En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir confiado. Hoy Dios quiere tomarte en sus brazos y arrullarte. Hoy Dios quiere cubrirte con sus alas y darte refugio, llenarte de paz y tranquilidad, para que puedas tener un sueño profundo y reparador. Cierra tus ojos allí en el lugar en el que te encuentres y siente cómo la paz de Dios empieza a llenar todo el lugar. La paz de Dios empieza a cubrir todo tu cuerpo y esa paz sólo proviene de su amor infinito e inagotable. El amor de Dios está echando fuera todo temor, todo cansancio, toda enfermedad. Toda dolencia, esa paz que proviene de Dios, está sacando de tu cuerpo toda la angustia, la ansiedad, los pensamientos negativos que no te dejaban dormir, que no te dejaban descansar. Pon tus manos en el pecho y repite conmigo. Señor, en esta noche me acuesto confiando en que Tú cuidas de mí. Me acerco a Ti, Señor, porque sé que Tu amor me sostiene. Ayúdame a descansar en Tus brazos que son mi refugio. Te entrego mis preocupaciones y abro mi corazón para recibir Tu paz y el descanso que necesito. Gracias, Señor, infinitas gracias, porque tengo la certeza de que en esta noche podré dormir plácida y profundamente. Y mis fuerzas serán renovadas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. No te olvides de la Palabra de Dios que te dice en Filipenses 4 No te inquietes por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora que has abierto tu corazón tan solo, profundiza en la paz de Dios y escucha con atención esta hermosa oración que Dios quiere regalarte en esta noche para que puedas dormir en paz. Amoroso Padre Celestial, yo sé que tú deseas que yo viva en completa paz. Sé que tú deseas que aún de mis horas de descanso yo pueda disfrutar. Sé que tú deseas que tú deseas que yo pueda ser feliz en todo lugar. Y también sé que en todo momento de mi vida, tú me protegerás. Por esta razón te pido, Señor, que durante esta noche me libres de todo mal. No permitas que el enemigo contra mí en mis sueños pueda obrar. Ayúdame a tener sueños conforme a tu voluntad y a descansar lo suficiente para mañana servirte aún más. Señor, te pido que me ayudes a dormir con tranquilidad. Señor, quita todo el estrés y el cansancio que este día me pudo causar. No permitas que la preocupación por el día a día me quiten tu paz. Ni mucho menos que esa preocupación no me permita hoy descansar. Señor, te pido que alejes de mí cualquier clase de pesadilla. No permitas que el enemigo me infunda temor, ni de noche, ni de día. No permitas que el enemigo se robe mi gozo. Ayúdame a confiar en ti sin importar lo que me digan. Hoy te pido que me des unos sueños maravillosos. Ayúdame a soñar con el cielo, algo muy hermoso. Muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco. Y revélame allí la maravillosa voluntad que tienes para nosotros. Te pido que guardes mi vida hasta el momento en que despierte. Mantén mi cuerpo funcionando durante la noche perfectamente. Que todos mis órganos funcionen hasta el momento en que despierte. Y que así sea, mientras esté en la tierra, todos mis días y para siempre. Antes de dormirme quiero agradecerte, Padre Celestial. Te agradezco por el día que me pudiste hoy regalar. Gracias por cada persona. Gracias por cada lugar. Gracias, infinitas gracias, por todo lo que hoy pude experimentar. Gracias por protegerme como lo haces todos los días. Y te agradezco también por amarme y cuidarme sin medida. En paz me acuesto y en paz me levanto. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo Tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 62 Solo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él. Sólo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. Salmo 3.5 Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Primera de Pedro 5.7 Deposito en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de mí. Segunda de Tesalonicenses 3.16 Que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz, y en mi corazón me llevo al dulcísimo Jesús. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Amén. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre que eres, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Si has llegado hasta el final de esta hermosa oración, puedes dormir hoy con la plena seguridad de que Dios ha llenado de paz tu mente y tu corazón. Deseo que tengas un sueño profundo y reparador. Que Dios te bendiga y te conceda las más grandes y abundantes bendiciones. Recuerda realizar esta oración todos los días antes de dormir. Y te aseguro que dormirás en brazos de nuestro amado Dios y de la Santísima Virgen María, bajo la protección de todos los ángeles y arcángeles. Dios te bendiga. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con mínimo tres personas y suscríbete a nuestro canal Jesús, hombre, salvador. Recuerda que todos los lunes estaremos subiendo a este hermoso canal una nueva oración que será de gran bendición para tu vida. ¡Gracias!